Babasónico se presentará en el hipódromo de Palermo. La función está programada para el 1 de junio con el objetivo de presentar su nuevo álbum, Discutible. Será un gran espectáculo de tres shows en uno, ya que tendrá tres actos de 45 minutos cada uno. Babasónicos con el fin de presentar su nuevo trabajo discográfico, el grupo musical Babasónico se presentará en junio en el hipódromo de Palermo. Dará su espectáculo en el Festival Discutible, a partir de las 18 hectosegundos. Las entradas se encuentran disponibles para comprar mediante el sistema de la página web de tuentrada.com. Babasónicos, que copa la escena musical argentina desde hace 30 años con éxitos como, Yegua, Como Eran las Cosas, y La Lanza, confirmó que el festival estará cargado de sorpresas. Luego del lanzamiento de Discutible, en 12 de octubre de 2018, la banda se presentó en el Estadio Obras. Allí, tocó solo algunos temas de su nuevo trabajo. El anuncio fue difundido por las distintas redes sociales de la banda en la que los integrantes de Babasónicos escribieron el siguiente mensaje. La respuesta es, en relación al single, la pregunta y la fecha y el lugar fueron escritos y superpuestos sobre una foto contrastada, donde se ve con dificultad a los integrantes de la banda musical. Precios las entradas tienen los siguientes precios, dependiendo de la ubicación. Campo General, 1.100 dólares Platea, 1.650 dólares Campo Fan, 2.200 dólares Platea Preferencial, 2.200 dólares Platea Preferencial Espacio Infame, 4.400 dólares Campo Fan Espacio Infame, 4.400 dólares. Cabo General, 2.ルク